Encuentro en La Habana entre los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Los dos países son blanco de sanciones estadounidenses y están incluidos en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Al recibir a Raisi, Díaz-Canel expresó su deseo de fortalecer sus relaciones y que esta alianza con Irán permita también enfrentar de manera conjunta lo que calificó de política agresiva del imperio, refiriéndose a Washington. Raisi coincidió con su anfitrión al indicar que las condiciones y circunstancias en las que se encuentran Cuba e Irán tienen muchos puntos en común. Añadió que en los dos gobiernos existe toda la intención de que se mantenga la independencia. Los dos mandatarios presidieron la firma de memorandos para cooperación en materia de aduanas, telecomunicaciones y justicia. También se mencionó la intención de cooperar en la operación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, así como en la minería. El presidente iraní terminó en Cuba una visita a América Latina, que incluyó además a Venezuela y Nicaragua, y que, según el mandatario, tuvo el objetivo de reforzar la cooperación ante enemigos comunes. Gracias por ver el video.